Mi nombre es Carmen Torres, soy profesora de la Universidad de la República y estoy en contra de bajar la edad de imputabilidad por la sencilla razón de que si lo que se busca es resolver problemas de seguridad, este no es el camino. Los argumentos a favor de la baja lo que hacen es falsear la interpretación de los hechos, anular la interpretación de sus orígenes y perpetuar y vulnerar las condiciones asociadas a los menos favorecidos. Por eso tenemos que decir no a la baja. Gracias.